Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de las cuartas equipaciones de Nike. Así es, ya primera, segunda, tercera y hasta cuarta equipaciones las que ha sacado Nike, la mayoría inspiradas en Air Max. Ponme en comentarios cuál te gusta más y ahora sí sin más, empezamos. Y comenzamos hablando con la cuarta equipación del Tottenham. En esta equipación Nike ha decidido apostar por el gris como paleta principal de color y hemos un degradado a varias capas, tampoco es un degradado que está muy bien integrado, sino que son directamente varias capas, con un gris bastante clarito al principio y un gris casi tirando a negro en la parte final. Además, se incluye pretinas y cuello en un tono amarillo chillón, de ser que a nosotros no nos gusta mucho. Ya lo comentamos en las camisetas del Atlético de Madrid. Y luego estas camisetas están inspiradas, como he dicho, en las Air Max. Entonces, en la publicidad directamente en el Tottenham se pone la palabra Air Max para representar estas zapatillas que saca Nike. Yo la verdad es que no estoy muy puesto en ellas, pero bueno, vosotros si queréis echarle un vistazo a cuáles son exactamente, pues lo podéis hacer. Y lo que sí que me gusta a mí de esta camiseta es que el Tottenham, el escudo de Tottenham va al medio y el Nike va justo debajo y eso a mí me recuerda a las camisetas retro. Es algo que me gusta bastante y por eso yo esta camiseta, es verdad que no me la compraría, pero le voy a poner un 6 y medio. 6 y medio, no la suspendo, pero no me termina de gustar. Ya sabéis que vosotros en comentarios me podéis poner vuestras notas. Continuamos ahora con la camiseta del Chelsea, que también está inspirada en estas zapatillas. Todas van a estar inspiradas menos una, que ya os diré. Y aquí sí que esta camiseta me gusta un poquito menos, porque ya sabéis que en el blanco como principal no me termina de convencer. Lo que sí que me gusta es ese cuello que va alternando el azul y el rojo, uno para cada parte, y que acaban en una línea vertical, bueno, dos líneas verticales, una de cada color, que además va haciendo como un degradado hasta que llega la policía y le ponen un 180, que entiendo que también quiere ir por el rollo de las zapatillas, supongo que tendrán el nombre. Y luego también en los costados podemos ver un trocito en rojo que también hace como un degradado. No sé muy bien por qué está ahí, yo supongo que igual en las zapatillas de Nike está ahí integrado. El caso es que esta camiseta a mí, como digo, no me gusta tanto. Tampoco creo que haya mucha diferencia a mí en cuanto a que me guste o no me guste con la del Tottenham. Me gusta el concepto de las líneas, ya sabéis que yo tengo una camiseta del Lyon que es muy parecida. De hecho, esta camiseta la podríamos meter en la serie de parecidos razonables. El caso es que yo a esta camiseta le voy a poner un 6. No está mal, pero como digo, no me la compraría. Vamos ahora con la del Liverpool, que me recuerdo bastante a la tercera camiseta del PSG, que os la dejo por aquí, dentro de poco haré reviews. Si no la he hecho ya, dentro de poco la haré. Y esta camiseta sí que me flipa, aunque es verdad que está basada en el blanco como color principal, que a mí ya sabéis que me dejo un poco de ver. Sí que me gustan un montón y siempre lo he dicho, es las líneas verticales en negro. A lo largo de la camiseta creo que queda muy bien. Además, en esta camiseta no hay publicidad, que también es algo que siempre aporta. Vemos el Nike en rojo con el Air Jordan, cosa que queda muy bien. El Scooby Liverpool también muy guay. Y las mangas, que es por esto por lo que me recuerda a la tercera equipación del PSG, que también se inspiraba en unas zapatillas Air Max, son cortadas. Es el mismo corte que la del PSG, en gris, en negro queda muy bien. Además, luego, en este caso Nike, le mete también en los costados el rojo, que hace que quede muy, muy chulo. Además, es un rojo, no rojo de Liverpool, sino un rojo guay, o sea, rojo ahí urbano. Y es que esta camiseta, desde mi punto de vista, es súper, no sé, me recuerda un poco a las de baloncesto, ¿no? Que se suelen sacar a la NBA, más de calle, más de vestir que de juego. Y me mola, le tiene ese rollazo. Además, el cuello está también bastante bien. Es el cuello en pico, con el negro, con el rojo, y queda muy bien. Sigue ese rollo, como digo, urbano, muy chulo. Me gusta bastante, y por eso yo le voy a poner un 8 de nota. Nos vamos ahora a la cuarta camiseta del PSG. Ya le hablamos de ella por aquí, en un vídeo que hice exclusivo de esta camiseta y de otras dos. Está bastante chula. Esta creo que no está inspirada en unas Air Max como tal, sino que están inspiradas en unas Air Jordan. Air Jordan, hay que saber pronunciarlo, claro. Esta submarca de Nike, que ya hemos visto que al PSG le ha vestido varias veces. Y la verdad es que la camiseta es una locura. O sea, esta camiseta yo creo que 100%. O la amas, te gusta muchísimo, o la odias, no te gusta nada. Creo que no hay punto medio, y a mí es de las que la amo, porque me encanta esta combinación de colores. El morado y el rosa creo que quedan muy bien. Además, con ese efecto galaxia y universo, que es lo que quería hacer Nike, pues creo que queda brutal. Creo que queda muy, muy guay el trabajo de la marca americana. Y además con el PSG, que es ese equipo más joven, ese equipo que aporta más dinamismo, con jugadores además que sus estrellas son jóvenes, como Mbappé, Mimar, creo que pega todo. Es verdad que las pétinas y el cuello en negro, creo que no quedan mal, creo que queda bien, pero en otro color así como chillón. Igual aquí yo un verde chillón, como el que hemos visto en el Tottenham, aunque igual estéticamente no quedaba bien, pero es que hubiese sido atrevido. O igual con el rosa podrían haber hecho algo. O un morado, no sé. El caso es que el negro es como demasiado apagado para todo lo que me desprende la camiseta, aunque sí es un camisetón, y por eso yo le voy a poner un 9, porque seguramente me la compré. Y la última cuarta camiseta de la que hablamos es esta que estáis viendo del Barça, aunque os tengo que decir que es posible que en primavera saquen una del Inter, por lo menos lo que he podido ver en Footy Headline se espera una del Inter blanca. El caso es que esta del Barça sí que no está inspirada hasta donde yo sé en unas Air Max. Vemos una camiseta mucho más armadita que las anteriores, con los típicos bastones rojos y azules. Por cierto, el tono de color rojo y azul me flipa. Es de ese brillante que ya vimos en algunos otros años del Barça. A mí me encanta. Y luego lo que sí que vemos es la señera desde la parte de abajo haciendo un degradado que hace que quede genial. Con esta camiseta se jugará el clásico Real Madrid-Barcelona y la verdad es que mola un montón. Me gusta bastante. Me gusta mucho más que la primera de este año. Pero creo que el trabajo de Nike es bastante bueno. Además vemos también el cuello en amarillo que queda muy bien. El propio Nike, la publicidad queda genial. Es verdad que las piscinas se echan en falta en amarillo. Pero bueno, aún así quedan bastante bien. En ese azul que es el color principal. Y como digo, a mí esta camiseta me gusta un montón. No creo que me la compre. Pero aún así, tengo que aceptar que es un camisetón y le voy a poner un 8. Y hasta aquí este vídeo, chicos, si os ha gustado. Es importante que dejéis un like, también que os suscribáis al canal. Aquí os voy a dejar el vídeo donde analizamos esa camiseta del PSG junto con la del Pumas y también la de Cerro Porteño. Gracias por estar ahí. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!